El Rey de Mil Coronas, los Reyes de Sinaloa, contigo Los Reyes de Sinaloa Yo, mi bien, no puedo ser Después de tres, si siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella de otro la toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como miroquía eres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mejor prefieres Porque yo no sé perder Al de saber que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galante quiere entrar Y tiene que pasar sobre mi persona El clarito y que dijeron Salud, pariente Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también que como miroquía eres Dímelo ahorita con tu boquita Si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder Porque yo no sé perder Al de saber que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Y aquel galante Y aquel galante que le quiere entrar Tiene que pasar sobre mi persona Así es, compadre Ahí está el Rey El Rey de Mil Coronas Que sí llegó aquí esta noche De las grabaciones del último disco que hicimos